Géminis, te sale la carta del diablo, es una carta que hace que a través de este eclipse de luna todos tus miedos estén a flor de piel. Miedo a las enfermedades, miedo a las relaciones, miedo al futuro, miedos, miedos, miedos. Bueno, que los miedos no te paralicen si eres del signo de Géminis. Como esto va a ser un movimiento sumamente emocional, debes estar conscientes de que puedes trabajarlo con terapias, puedes trabajarlo con liberaciones, con reprogramaciones, para que los miedos no te sigan poniendo en pausa y puedas arriesgarte con tus proyectos, tus relaciones y enfrentar una nueva etapa de vida. Estos miedos los vas a sentir los próximos 15 días, pero después vas a poder avanzar. A través de la carta de la luna te están diciendo, espera que todo el poder te traiga un cambio. Todo esto te trae un cambio positivo. Arriesgate si eres del signo de Géminis. Haz defumaciones, haz baños con anís estrellado y deja que esos miedos se vayan liberando, porque las realidades van a cambiar. Así que prepárate.